Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta conferencia de diálogo, la cual tendrá un previo tal y como pueden ver en el desarrollo que les han entregado a la entrada. En primer lugar tiene la palabra nuestro rector, don Carlos Andradas. Muy buenas tardes a todas y a todos, queridos vicerectores, decanos, decanas, representantes del Banco de Santander, directores de la Cátedra Vargas Llosa, de la Biblioteca Virtual, Miguel de Cervantes, querido Mario, por supuesto, querido Jorge, secretario general de Universidades. Bueno, vamos a tener esta tarde el ya tradicional coloquio con Mario Vargas Llosa, esta vez su interlocutor va a ser Carlos Grané. Y este año hay algunas novedades y déjenme que se las diga telegráficamente. En primer lugar, el lugar. Otros años ha sido allá arriba, en el escorial, dentro del marco del curso de verano que se organiza. Pero precisamente este año hemos querido hacerlo en un sitio más amplio, abierto a la ciudad de Madrid, a todos los vecinos de Madrid, abierto también a todos los estudiantes de las escuelas de verano que se celebran aquí en el campus y que queríamos que participaran o que pudieran participar de este acto. Y también como un signo que venimos desarrollando cada vez más y es de ir abriendo la universidad y, en particular, también los cursos de verano hacia la ciudad de Madrid. La segunda novedad es que vamos a aprovechar este pequeño acto, aunque emotivo, para firmar la adhesión de la Universidad Complutense a la Cátedra Vargas Llosa. Algo que no estaba hecho, de lo cual nosotros nos avergonzábamos en sentido positivo, porque queríamos estar, pero que, curiosamente, digamos, las universidades que formaban parte eran las universidades por las cuales el don Mario Vargas Llosa era doctor honoris causa. Y no es doctor honoris causa por la Universidad Complutense por una razón fundamental, pero muy importante, claro. Y es que es doctor por la Universidad Complutense y saben que no se puede dar el título de doctor honoris causa a aquellas personas que tienen el doctorado, el título de doctor por la Universidad. Pero, en realidad, como el mismo Mario, pues nos decía cuando empezamos a hablar de esto, veía que su alma mater era la Universidad Complutense y, en ese sentido, pues él manifestó su interés y, desde luego, la Universidad también de integrarnos en esa Cátedra Vargas Llosa. Y hoy vamos a firmar, precisamente, ese protocolo de adhesión de la Universidad Complutense a esa Cátedra. Y, en tercer lugar, porque, precisamente, en relación con lo anterior, vamos a proceder, también, a la entrega, hoy, del título de doctor a don Mario Vargas Llosa. Se sabe que la Administración española es lenta, pero cumple. Cuarenta y cinco años después, cuarenta y cinco años después, porque don Mario Vargas Llosa leyó su tesis del 25 de junio de 1971, hoy le vamos a hacer entrega del título de doctor. Es para nosotros un placer. Quiero agradecer, por supuesto, al Ministerio, en la persona del Secretario General de Universidades, don Jorge Sáenz, que nos acompañe y que nos acompaña en esta ocasión, porque, bueno, ha habido que reelaborar un título que debió de ser expedido, pues, hace cuarenta y cinco años, en los años setenta y uno, donde, como ustedes saben, no había ley de autonomía universitaria, había otras condiciones de vida, otro régimen. Los títulos no los expedía el rector, tampoco, y, en ese sentido, bueno, pues, hemos hecho un título ad hoc, que va firmado por el ministro de Educación, en representación del jefe del Estado, como se hacía antiguamente, y también por el rector de la Universidad Complutense, lo cual, para mí, realmente es un verdadero honor y un privilegio. Decirles que la tesis de don Mario llevaba el título de García Márquez, lengua y estructura de su obra narrativa, y que su director fue don Alonso Zamora Vicente, del cual, también, este año, celebramos el centenario de su nacimiento. Y queríamos hacer esta entrega de este título, y ya, porque hemos venido aquí a escucharle a él, no a mí, queríamos hacer, con esta entrega, la entrega de este título, también, sumarnos a un año especial, que es el ochenta cumpleaños, también, de Mario Vargas Llosa, con lo cual, este es nuestro pequeño obsequio, querido Mario. Y, entonces, a continuación, vamos a proceder a lo que es la firma de la adhesión de la Universidad Complutense a la Cátedra Vargas Llosa, a la entrega del título de doctor, y, después, inmediatamente, don Mario y Carlos Grané se sentarán aquí para distraernos, ilustrarnos, amenizarnos y aprender con ellos con el diálogo correspondiente. Muchísimas gracias, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta ocasión. Bien, a continuación, se va a proceder a la firma de la adenda de incorporación al convenio con la Cátedra Mario Vargas Llosa, por lo que solicito la presencia en estrado de don Mario Vargas y don Manuel Bravo. Great. Gracias. 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 Muchas gracias y damos inicio al diálogo entre Mario Vargas Llosa y Carlos Granés. Carlos, por favor. Si tú me permites, antes de que empecemos el diálogo, quisiera agradecer al rector de la Complutense por las palabras tan cariñosas de bienvenida y por el recuerdo que ha hecho también de mi paso por esta universidad a la que siempre he considerado mi alma mater. A muchos sorprenderá, sin duda, que reciba el título de doctor cuarenta y tantos años después de haberlo obtenido. Y para mí mismo es una anécdota emocionante. No sé por qué no lo recogí en su momento, probablemente porque viajé, porque partí de España. La verdad es que no recordaba no haberlo recogido y creía que sí lo tenía y durante mucho tiempo lo busqué desesperadamente y pensé que se había extraviado en alguno de los muchos viajes que he hecho a lo largo de la vida. Hasta que un día descubrí que no, que simplemente no lo había recogido. Y les aseguro que es para mí muy emocionante porque ese diploma pues me trae unos recuerdos muy intensos de la época en que yo pasé por la Universidad de Madrid. Era una universidad muy distinta de la actual. España era un país muy distinto de la actual y Madrid también lo era. Era una ciudad mucho más pequeñita y mucho más encerrada en sí misma, mucho más provinciana, mucho menos cosmopolita de esa ciudad que está abierta al mundo y de esta universidad que ha crecido enormemente y que está muchísimo más vinculada al resto del mundo de lo que estaba la universidad donde yo hice el doctorado. Pero sin embargo, con todas las limitaciones que podía tener la universidad entonces, guardo muy gratos recuerdos de ella, de mis compañeros, de los maestros que tuve, don Damaso Alonso, Carlos Bousoño, que estaba revisando en ese tiempo su teoría de la expresión poética y era interesantísimo porque él mismo refundía los capítulos de su libro y los criticaba en la clase y nos hacía participar de una manera muy, muy activa a los estudiantes en esa refundición de su teoría de la expresión poética. En fin, agradezco muchísimo a la universidad, a todos los profesores asistentes, a las autoridades que han venido a participar en esta ceremonia y desde luego a todas las personas que están presentes para este diálogo que vamos a tener, Carlos y yo. Yo también quisiera sumarme a los agradecimientos, en especial a los cursos de verano, a los directores, al personal que siempre nos acoge con los brazos abiertos, a los estudiantes que ya han pasado de ser nombres en una lista, a rostros familiares, incluso a rostros amigos. Han sido muy fieles y se los agradezco muchísimo. Espero, o esperamos, seguirlos viendo en próximas ediciones de estos cursos. Y también a ti, Mario, porque has estado los últimos cinco años acompañándonos, teniendo estas conversaciones sobre primero tu obra y después distintos autores latinoamericanos. Y en esta ocasión vamos a hablar de Jorge Luis Borges, un autor que, si no me equivoco, quizás no sea del que más has escrito, pero sí de aquel sobre el que has escrito a lo largo de más años. Si no me equivoco, insisto, la primera vez que escribiste de él fue en 1964 y la última en 2014. O sea, 50 años de escritos sobre Borges. Quisiera empezar por el principio, por las primeras lecturas de Borges que tuviste, y preguntarte cómo alguien empapado de las bebidas de Sartre, en la Lima de los 50, recibe los escritos de un autor que en teoría o en apariencia rompe con toda la teoría sartreana de la literatura. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Pues sí, efectivamente, he escrito sobre Borges, pero sobre todo lo he leído y releído. Creo que es uno de los autores seguramente de mi lengua que he leído y releído más. Recuerdo muy bien cómo conocía la obra de Borges. Fue gracias a una crítica argentina, Ana María Barrenechea, que dicho sea de paso escribió, creo, uno de los mejores libros que se han escrito sobre Borges, Borges y la irrealidad, que llegó a Lima a mediados de los años 50 a dar unas conferencias, y ella nos descubrió a los jóvenes aficionados a la literatura de entonces la existencia de Borges. La obra de Borges estaba ya muy avanzada para esa época y me acuerdo, pues, como tú has recordado, que a mí me creó todo un conflicto de tipo ideológico. Yo era, en esa época, un lector voraz de Sartre y de los existencialistas franceses, y sobre todo las teorías de Sartre sobre la literatura, sobre el compromiso literario, la idea de que el escritor debía asumir su tiempo, que debía asumir su vocación, no sólo como una responsabilidad de tipo estético, artístico, sino también como una responsabilidad social, moral, que la literatura debía ser un arma de denuncia de toda una problemática política, social, económica, cultural, que las palabras eran actos, que las palabras comprometían, que por lo tanto influían también en la historia, en el quehacer social. Bueno, pues, con estas ideas, la verdad, la figura de Borges parecía exactamente las antípodas, era todo lo contrario de lo que Sartre decía, que debía ser un escritor desinteresado de su tiempo, desinteresado de toda la problemática social, que no hablaba de política, sino de una manera despectiva, que además parecía un escritor artepurista, que se interesaba en el lenguaje, que se interesaba en la metafísica, que hablaba del pasado, que vivía en una especie de irrealidad. Y por otra parte, no hay ninguna duda, era un grandísimo escritor. Leerlo era quedar completamente seducido, embrujado por la elegancia de ese lenguaje, por la precisión, por la gran novedad que era su adjetivación, la manera como él utilizaba los adjetivos, pues era deslumbrante. Entonces, recuerdo haber leído a Borges de esa manera conflictiva, sintiendo una cierta vergüenza de conmoverme tanto y emocionarme tanto, leyendo a un escritor que representaba exactamente las antípodas de lo que, según Sartre, que era mi maestro, mi tutor ideológico, debía ser un escritor. Pero sí lo leí con muchísima admiración desde la primera vez y recuerdo que teníamos con un amigo que era un gran borgiano, Luis Loaiza, un magnífico escritor, grandes discusiones, porque él se burlaba mucho de mi admiración por Sartre y yo procuraba, digamos, criticarle ideológicamente su admiración y su identificación con Borges y me acuerdo que teníamos discusiones muy, muy intensas y que alguna vez llegamos hasta quitarnos la palabra y el saludo durante unos días por la manera como, por la pasión con que yo defendía a Sartre y él defendía a Borges. A Borges lo conocí mucho después, lo conocí cuando yo enseñaba, era periodista en Francia, trabajaba en la radio y televisión francesa y Borges llegó allá el año 63 o 64 y a mí me enviaron a entrevistarlo y recuerdo la gran emoción que tuve al verlo en vivo a un escritor que había leído ya sin los conflictos ideológicos con los que lo había leído en los años 50. Me acuerdo mucho la emoción que sentí, lo intimidado que estuve frente a esta figura que parecía tan inofensiva, porque era una persona que ya veía muy poco, veía muy mal, que además era tan tímido, que tenía tanta, digamos, inhibición cuando tenía que responder preguntas de periodistas y me acuerdo todavía algunas de las respuestas a las preguntas que yo le hice, una sobre todo. Le pregunté, Borges, ¿qué es para usted la política? Me dijo, es una de las formas del tedio. Ese fue justo el momento en el que Borges se consagraba como una figura literaria internacional, ¿verdad? Exactamente, yo creo que ese viaje a Francia fue definitivo para la enorme, digamos, admiración que despertó su obra en Europa. Él fue invitado a Francia con motivo de un homenaje a Shakespeare que organizó la UNESCO. Y me acuerdo, pues, en este auditorio inmenso de la UNESCO, invitó la UNESCO a tres escritores de distintas lenguas para hablar de Shakespeare. Borges, por la lengua española, Lorenz Dardell, que habló desde el inglés, y después un poeta italiano, ¿cuál de los poetas italianos? No me acuerdo cuál de los poetas italianos. Pero fue deslumbrante la exposición de Borges. Subió del brazo de Cayoá, este hombre que apenas con gran dificultad subía a las escaleras del anfiteatro, y que luego comenzó a hablar en un francés dieciochesco, un francés antiquísimo, perfecto, de elegancia, con una desenvoltura absolutamente total, y dijo cosas tan originales, tan sorprendentes sobre Shakespeare, que los franceses lo escuchaban verdaderamente deslumbrados. Y luego dio unas conferencias, una en la Sorbona y otra en el Instituto de América Latina, y fueron unas conferencias de un éxito enorme, a las que fueron incluso escritores que nunca, me acuerdo que a la conferencia de la Sorbona apareció Raymond Quenot, que Raymond Quenot nunca salía de su casa, era una especie de tótem de la vida cultural francesa, pues estuvo ahí en primera fila escuchándolo, estuvo Roland Barthes también, que ya en ese entonces comenzaba a tener mucho prestigio en Francia como crítico, y realmente los franceses quedaron deslumbrados con la cultura tan original de Borges y también la, digamos, memoria prodigiosa que le permitía hablar de escritores y citarlos sin tener que consultar un solo papel y también la originalidad y la riqueza de su pensamiento, de una conferencia sobre literatura fantástica en la que fue contando cuentos fantásticos de distintas literaturas, pero realmente fue un éxito extraordinario y le dedicaron entonces la Nouvelle Revue Francés, le dedicó un número especial, bueno, muchas, muchas revistas, la HERN, la HERN, otra revista que tenía un gran prestigio literario, también dedicó un número a Borges, la obra de él había comenzado a traducirse, pero a partir de entonces se tradujo todo lo que, y creo que ese éxito en Francia rebalsó y se fue extendiendo por toda Europa y que es a partir de entonces, de los años 63, 64, que Borges se convierte realmente en un autor universal y es curioso, ¿no?, porque creo que hasta entonces en América Latina solo había un culto muy minoritario de Borges, pero que a partir de entonces con el éxito que tuvo en Europa comenzó a ser leído y admirado por todas partes. Creo que sin ninguna duda Borges es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo, probablemente el único escritor contemporáneo de nuestra lengua equivalente a los grandes clásicos del idioma, a Quevedo, a Góngora, a Cervantes. Creo que la riqueza de la obra de Borges, la originalidad y la gran revolución que ha producido en la lengua literaria española es tan importante como la de esos clásicos que han marcado la historia de la lengua. Creo que es uno de esos escritores que va creciendo con los años después de su muerte probablemente es más reconocido que en vida y que su obra va quedando como una de las grandes catedrales literarias de nuestro tiempo. Yo me pregunto, una vez liberado de los conflictos ideológicos, una personalidad de escritor como la tuya tan diferente a la de él, tú interesado por temas como el erotismo, como los conflictos políticos, como los conflictos enraizados en la historia, ¿cómo se vinculó a la obra de Borges que es tan distinta? Es decir, en donde no hay realidad, son cuentos fantásticos. La atracción de los contrarios. Muchas veces lo que es completamente diferente de uno ejerce una fascinación muy especial. Efectivamente, yo creo que si hay un escritor que está en las antípodas de los que yo pretendo ser como escritor es Borges. Por lo pronto nunca escribió novelas y siempre tuvo un desprecio, un gran desprecio por la novela. En uno de sus prólogos, esos prólogos preciosos que escribe al frente de todos sus libros, habla de la novela como dice un desvarío empobrecedor el de querer alargar en 500, en 400 páginas unas ideas que se pueden exponer en pocas frases. O sea, es una idea de la novela muy especial. Nunca escribió, era más bien del género corto. La narrativa que él practicó fueron los cuentos que son cuentos extraordinarios de un poder de síntesis, pero sobre todo la idea de que una novela puede ser resumida en una o dos ideas. Eso es imposible, las novelas son todo lo contrario de eso, son un desarrollo de unas historias en las que se va siempre perfilando lo que es una sociedad con toda su complejidad, con toda su diversidad humana, con sus textos y con textos históricos, sociales. Bueno, pues, su idea de la literatura estaba muy muy ligada al pensamiento, a la idea, las ideas tenían una importancia extraordinaria para él y sus cuentos son muchas veces unos cuentos que pueden resumirse efectivamente en una frase porque hay una especie de corazón o meollo conceptual fundamental del que el cuento es como una floración, como una irradiación. ahora, creo que uno de los aspectos más interesantes de Borges es su originalidad, es un escritor que no tiene antecedentes, es muy difícil descubrir un escritor que uno pueda decir ese es un antecedente de Borges que represente en su tiempo lo que Borges ha representado en el nuestro. Las fuentes de Borges son infinitas, literatura argentina por una parte, literatura inglesa, literatura francesa, las sagas nórdicas, todo le interesó y todo se volvió literatura al pasar por él. Le interesó la filosofía, le interesó la religión, hay cosas de la ciencia que le interesaron mucho, pero todo al pasar por Borges se volvía literatura, se volvía una fabricación de tipo imaginativo que tenía que ver fundamentalmente con la palabra y entonces es el escritor más literario entre los escritores porque realmente era una máquina que transformaba todo en literatura y en un tipo de literatura que es tan absolutamente distinta no sólo de la literatura que se escribía en su tiempo, realmente la distancia que hay entre la obra de Borges y la obra de sus contemporáneos es enorme, sino también entre los escritores del pasado o los escritores que lo siguen. Creo que por eso es que Borges es una tan mala influencia, como es tan original los imitadores de Borges inmediatamente se delatan a sí mismo como imitadores. Los imitadores de Borges son borgesitos, inmediatamente uno descubre en lo que escriben una manera de adjetivar, un tipo de obsesión o de obsesiones literarias que vienen directamente de Borges. Es una influencia que en lugar de ser estimulante yo creo que es más bien fatídica, mortal para sus discípulos. Supongo que te refieres a la parte estilística en cuanto a su idea de que un escritor latinoamericano puede nutrirse de las literaturas del universo entero que puede escribir consulturas sobre Shakespeare, sobre Dante. Ese ejemplo sí ha sido positivo, creo yo. Yo creo que fue uno de los primeros escritores latinoamericanos que demostró al mundo que un escritor latinoamericano podía escribir sobre todo y podía hacerlo con originalidad, que podía escribir sobre Shakespeare, por ejemplo, y hacerlo con absoluta originalidad y decir cosas que no se habían dicho, que no habían dicho ni los escritores ingleses ni los críticos europeos, occidentales de Shakespeare. Los ensayos de Borges pues son absolutamente universales. Es un escritor que escribió sobre las cosas más absolutamente digamos diversas y al mismo tiempo yo creo que en esa universalidad de Borges hay algo latinoamericano, no es un escritor aplastado por una tradición propia. Bueno, él lo dice en uno de sus ensayos yo creo más inteligentes, más brillantes que se llama El escritor argentino y la tradición porque naturalmente él fue muy atacado en la propia Argentina y en América Latina porque no era suficientemente latinoamericano porque escribía sobre Europa, porque no escribía sobre los problemas locales de América Latina y él respondió a esas críticas con este ensayo que es uno de los más brillantes El escritor argentino y su tradición donde hablaba justamente de la vocación universal de la literatura. Él había intentado de joven, dicho sea, de paso, hacer una poesía argentina, entre comillas, usando pues argentinismos, abusando un poco del pintoresquismo, del color local, pero luego tomó mucha distancia con todo eso y en este ensayo defendió la universalidad de la literatura y explicando que si existía una esencia o argentina o latinoamericana, esa esencia se transpiraría naturalmente sin necesidad de forzarse a ello, el propio escritor en lo que escribiera, en sus textos y que si no existía esa esencia pues esa esencia la iría creando el escritor de acuerdo a sus curiosidades, de acuerdo a sus propias obsesiones, a sus propios intereses y que lo fundamental era que un escritor fuera auténtico, que no se impusiera una personalidad para ser fiel o a una tradición o a una lengua o a un paisaje o a una problemática, sino que escribiera a partir de aquello que lo motivaba profundamente, que lo estimulaba profundamente y eso da a la obra de Borges una extraordinaria originalidad. Al mismo tiempo creo que no se puede decir que no hay algo muy latinoamericano en Borges, creo que esa libertad frente al mundo, frente a la cultura, que le permite, digamos, hacer suyas tradiciones literarias tan distintas, viene de una libertad de la que goza un escritor latinoamericano precisamente porque no tiene el peso de una tradición literaria que lo aplaste, como ocurre cuando se trata de un escritor inglés o de un escritor francés. Entonces, hay en la versatilidad extraordinaria de la cultura de Borges, yo creo, algo que tiene que ver mucho con Argentina, con el mundo latinoamericano y muy precisamente con Argentina. Argentina fue un país en un momento dado muy próspero y que se volcó enteramente hacia Europa, hacia el mundo, hubo una especie de actitud un poco patética de querer identificarse con el occidente, con Europa, convertir a Buenos Aires en Londres, en París y algo de eso crea ese ambiente en el cual nace Borges. La curiosidad está universal de Borges por todas las literaturas, por todas las lenguas, por todas las tradiciones y de alguna manera expresa lo que en un momento dado fue culturalmente Argentina. Y también hay toda una vertiente de cuentos en donde se ve cierta fascinación por la violencia, por los personajes de bajo fondo, los compadritos, los cuchilleros. En el curso vimos la entrevista que le hiciste a Borges en su casa en el 81 y también vimos el capítulo que le dedicabas a la manganchería y por momentos parecía que algunos personajes de Borges hubieran podido salir de la manganchería de donde salen los inconquistables que aparecen en al menos tres de tus libros. Bueno, el hombre de la esquina rosada. Y los personajes de cinco esquinas, por ejemplo, podrían ser el Juan Peineta, el trovador este popular. ¿Ese tipo de cuentos te interesan, te gustan aquellos en donde hay cuchilleros, violencia? Pues sí, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, sobre todo, digamos, Borges recrea eso de una manera que le pone un sello muy personal. Puede llegar a utilizar incluso el color local, pero no como lo hacía en los versos esos de juventud, de una manera artificial, sino de una manera que es muy borgiana, muy profunda, da una complejidad, ¿no es cierto?, a ese mundo que es un mundo mucho más superficial y una profundidad a algo que es muy elemental y muy primario, ¿no? Pero es porque todo eso lo enriquece él a través de un pensamiento, ¿no?, de un pensamiento que es original, que es muy inventivo, ¿no? Y entonces el compadrito de los cuentos de Borges es un personaje, estoy seguro, muchísimo más interesante que los modelos de los compadritos que debían ser personas mucho más superficiales, ¿no?, físicas y con una dimensión intelectual muy escasa, muy distinta de la que les impone él en la recreación que hace en sus cuentos, ¿no? Es un fenómeno muy interesante. Al mismo tiempo él dice en uno de sus prólogos muchas cosas he leído y pocas he vivido y creo que es verdad. Creo que Borges es una persona que tuvo experiencias sobre todo literarias, experiencias sobre todo culturales. Creo que la lectura le enriqueció extraordinariamente la vida y que en cierta forma sustituyó a la vida. Sus experiencias en la vida pues muestran que era una persona más bien de experiencias muy ricas intelectuales y vitales muy escasas, más bien, ¿no? Es una vida que es perfectamente previsible, que tiene que ver sobre todo con las muchas, muchas horas que pasa en bibliotecas trabajando, estudiando, leyendo, investigando. Entonces, su vida intelectual es riquísima, pero en cambio la vitalidad de esa vida, digamos, estaba hecha de unas rutinas que son muy, muy elementales y en la que había enormes carencias, enormes carencias y eso da también, creo, a su obra un cierto patetismo, ¿no? Hay, digamos, zonas enteras de la experiencia humana que para él son simplemente inexistentes. El sexo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sexo, con la pasión física, con el amor. El amor es una ausencia que está muy presente en sus cuentos, pero está sobre todo presente como una ausencia. Incluso Borges decía yo no bebo, yo no fumo, yo no escucho la radio, como poco, mis únicos vicios son el Quijote, la divina comedia y no incurrir en la lectura de Enrique Larreta y Benavente. Creo que... Tenía él esa... En su juventud pues él fue ultraísta, ¿no? Que era una de esas escuelas que quería epaté le bourgeois, escandalizar y siempre le quedó. Aunque él dejó el ultraísmo atrás, la llamó la equivocación ultraísta. Pero siempre le quedó esa especie de prurito de decir cosas que sorprendieran, que escandalizaran. Era de una ironía muy sutil y que podía ser punzante y hasta letal, ¿no? Me acuerdo de algunas de las cosas que dijo sobre Sábato, por ejemplo. Alguien le preguntó en alguna entrevista ¿qué piensa usted de Ernesto Sábato? Dijo, Sábato. Ah, sí. Dijo, es un escritor cuyas obras pueden ser puestas en manos de cualquiera sin ningún peligro. Volviendo a la cita de Borges, la anterior, creo que ahí si hay una coincidencia contigo. No voy a inquirir en tus vicios, pero estoy seguro que la lectura del Quijote es uno de ellos, una lectura que ha sido muy, muy fértil en tu caso y que en el de Borges fue uno de los mejores lectores de Cervantes. que ha escrito cosas bellísimas sobre el Quijote. Pues a mí me pasó con el Quijote, yo intenté leerlo cuando estaba en el colegio y fracasé. Fui derrotado por las palabras que no entendía, por los largos periodos de las frases en los que me perdía y entonces pues denuncié a leerlo, no, no me atraía, seducía, nada, esa lectura tan difícil y fue solo cuando estuve en la universidad, en el primer año de universidad, después de haber leído un librito maravilloso de Azorín que se llama La Ruta de Don Quijote que fueron unos artículos de periódicos que escribió Azorín, me parece que cuando se celebraban los 300 años de la muerte de Cervantes, bueno, eso no recuerdo con qué motivo, pero sí los escribió haciendo un recorrido por todos los lugares de la mancha que aparecen en el Quijote y es un librito precioso, son unas crónicas deliciosas en las que él confronta la realidad de la mancha que recorre en mulas, a caballos, en carros, con la mancha del Quijote, unos textos realmente preciosos y a mí me incitaron a volver a leer el Quijote. Y esta vez sí, esta vez la lectura fue fascinante, leí la novela como en ascoa y la he releído muchas veces y siempre he tenido como ocurre con las obras maestras la sensación de que en las lecturas anteriores se me habían escapado, ¿no? muchas cosas ricas, profundas y que la novela evolucionaba con los años, al mismo tiempo que iba creciendo la novela también iba adaptándose al qué es lo que ocurre con las obras maestras, ¿no? Uno tiene la sensación de que esas obras evolucionan con el tiempo y entregan, ¿no? a cada época el mensaje que corresponde a esa época, ¿no? Uno de los temas borgianos por excelencia es cómo la ficción invade la vida y poco a poco la va transformándola, la va transformando hasta prácticamente apoderarse de ella. ¿Tú crees que eso es un tema que toma de Cervantes? Bueno, es el gran tema del Quijote, ¿no? El tema del Quijote es un señor que lee libros, cree que la realidad es como los libros la pintan y sale a enfrentarse a esa realidad literaria y por supuesto se da de bruces y confunde a los molinos con gigantes y al mismo tiempo al mismo tiempo que nos reímos con las equivocaciones del Quijote, los disparates que conforman esa vida en la que él cree que la realidad es como la pintan los libros de caballerías, al mismo tiempo a quien nosotros admiramos cuando leemos al Quijote no es a Sancho que está muy parado sobre la vida tal como es, sino a el Quijote que se niega a ver la vida tal como es y prefiere verla como los libros, como los libros la inventaron. y es muy interesante porque en esa admiración que nos despierta el Quijote creo que está la verdad profunda de la literatura. La literatura existe porque la vida tal como es no nos basta, queremos algo más y eso nos lo dan las historias inventadas que son los cuentos, las novelas, las obras de teatro, los poemas y esa esa actitud que es tan natural en el ser humano no estar contento con la vida tal como es y buscar alguna forma de vivir otras vidas, por ejemplo la literatura, es algo que el Quijote describió a través de una historia que la sintetiza maravillosamente. Es difícil que haya un libro que sintetice mejor la función de la literatura en la vida de los seres humanos y aparte de eso creo que hay en el Quijote otra la vida cuando uno lee biografías de Cervantes uno se queda impresionado con la vida tan desgraciada que tuvo. Fue una vida muy difícil, fue una vida de privaciones, de sacrificios, de marginación, tuvo que huir de España, estuvo cinco años preso en Argel, cautivo en Argel, estuvo preso, la vida familiar no pudo ser más terrible, fue un hombre que sufrió y en el que se entenderían, digamos, todos los rencores, todas las amarguras, y ahora cuando uno lee la obra de Cervantes la visión del mundo de Cervantes no puede ser más distinta, es una visión generosa, es una visión que exalta la vida en lo mejor que tiene, hay una alegría de vivir, hay además la sensación de que hechas las sumas y las restas los hombres son mejores de lo que parecen, hay una visión que es generosa, exaltante, al final, sobre todo del Quijote, uno saca la conclusión de que la vida vale la pena de ser vivida y eso nace de un hombre que conoció la vida en sus peores aspectos, en sus aspectos más frustrantes, que nunca llegó a conocer realmente la fama, el reconocimiento, que nunca pudo ni soñar lo que sería luego de su muerte lo que él escribió, lo que él llegaría a representar. Creo que hay ese aspecto también en Cervantes que es fascinante. En el caso de Borges, por ejemplo, su vida no fue tan azarosa como la de Cervantes, pero estuvo llena de complicaciones, de enfrentamientos políticos, de frustraciones y sobre todo el amor le fue esquivo durante muchísimo tiempo. ¿Crees que a raíz de, además, tenía estos problemas de visión? ¿Crees que a raíz de eso los libros le sirvieron también como un sucedáneo de la vida? Sin ninguna duda. Yo creo que en el caso de Borges clarísimamente se ve que su vida fue leer, escribir, pensar, crear. Eso es lo importante, lo estimulante, lo creativo, lo vital en Borges. El resto de su vida es una rutina, muchas frustraciones vitales sin ninguna duda y la literatura por eso llegó a ser tan absolutamente central, tan importante en su vida, precisamente por las muchas cosas que no vivió, en parte por su timidez, en parte por la ceguera, ¿no? Hay que recordar que desde muy joven él comienza a perder la vista, tiene pues esa presencia terrible que es la ceguera del padre, él sabe que la ceguera lo espera, ¿no? Que está allí esperándolo y que las operaciones continuas a las que tuvo que someterse, sus grandes frustraciones amorosas, se enamoraba de todas las chicas que lo acompañaban en sus viajes y pues y ellas estaban encantadas de acompañarlo pero ninguna quería casarse con él, ¿no? Entonces, la vida de Borges está hecha de muchísimas frustraciones y uno entiende muy bien que su verdadera vida haya sido la lectura, la fantasía, la escritura y luego pues vino el reconocimiento pero hay que pensar que el reconocimiento le viene a Borges cuando prácticamente su obra más importante está ya escrita, cuando ya es una sombra de sí mismo en gran parte por la por la ceguera, por los años y entonces ocurre una cosa interesante, se inventa él una persona que es la que enfrenta al público una figura detrás de la cual él se esconde, el yo de Borges se esconde y aparece esa figura que tiene esa especie de monólogo que continúa con distintos auditorios en distintos países en distintas lenguas pero que es una creación literaria es una invención donde repite ciertas cosas hace siempre los mismos chistes es una persona detrás de la cual él se esconde para disimular su timidez y el enorme escepticismo que podía inspirarle a él que no creía en nada salvo en la literatura el éxito el reconocimiento ahora hay aspectos de todas maneras en Borges uno tiene pues la la idea de que por una parte la política la despreciaba sin embargo en algunas cosas él fue muy claro todo el resto de su vida en una época en la Argentina en la que el gobierno y buena parte de los argentinos estaban por el eje él estuvo clarísimamente por los aliados fue antinazi antihitlerano antifascista radical y fue en eso absolutamente coherente toda su vida era un conservador sí seguramente era un conservador él decía que era un anarquista espenseriano pero era un conservador en el sentido de que la tradición tenía muchísima importancia para él creía en los ancestros creía en los patriotas en el patriotismo estaba muy orgulloso de que hubiera en su familia héroes militares precisamente porque era un intelectual absolutamente inofensivo ese tipo de heroísmo viril él lo entusiasmaba y escribió cosas hermosas poemas maravillosos escribió sobre la batalla de Ayacucho sobre su su bisabuelo su tatarabuelo el héroe de la batalla de Ayacucho y sin embargo fue un crítico radical a los nacionalismos pero fue antinacionalista toda su vida fue muy claro en la época de la de la de la guerra de las Malvinas de las Falkland fue una actitud muy valerosa un periodo de patrioterismo terrible en toda la Argentina él hizo esa declaración tan divertida diciendo que la guerra por las Malvinas era la la pelea de dos calvos por un peine eso lo dijo en en Argentina en en plena guerra de las Malvinas ahora hay un aspecto sin embargo que yo creo que si es muy criticable en en Borges tuvo una debilidad y una comprensión por las dictaduras militares la dictadura de Aramburu de Roca Perón que era un dictador sí pero digamos Aramburu fue otro dictador y sin embargo él pensó que esa revolución era una revolución positiva necesaria había liberado a Argentina el peronismo y después cometió la enorme la enorme equivocación de aceptar una condecoración de Pinochet creo que digamos ese fue probablemente el peor error político que cometió a lo largo de toda su vida en los últimos años él dio una especie de marcha atrás a ese respecto pero digamos en el momento en que lo hizo cuando Pinochet ejercía una dictadura brutal y estaba asesinando gente torturando gente en Chile pues que una persona como Borges que representaba exactamente todo lo contrario de esa barbarie aceptara ser condecorado por Pinochet fue una debilidad muy lamentable y un pequeño borrón en su trayectoria él quizás que tanto sabía de laberintos acabó envuelto en el laberinto de la política argentina y su desprecio a Perón y el temor a que Perón debido a unas elecciones llegara al poder fue lo que lo desanimó o debilitó su vocación democrática y lo hizo creer que los militares eran una élite ilustrada que podía salvar al país tenía una idea de los militares del ejército que era muy literaria era una idea que correspondía muy poco a la realidad de lo que ha representado el militar el ejército en la historia de América Latina pensaba en los militares como los héroes epónimos que trajeron la independencia argentina estaba muy orgulloso de su abuelo de sus tatarabuelos héroes militares y entonces su idea de que el ejército podía representar la salvación pues era una idea que se justificaba muy poco en un continente como el latinoamericano donde la gran tragedia de la América Latina independencia son justamente los gobiernos militares las dictaduras militares la fuente del subdesarrollo latinoamericano y Argentina desde luego no se privaba de eso no se recuerdo si fue el 2004 o 2005 cuando empezó tu carrera actoral hiciste un espectáculo que se llamó La verdad de las mentiras en la que realizabas una lectura dramatizada de varios cuentos de autores que te habían llamado mucho la atención uno de ellos fue el Aleph fue el Aleph el Aleph uno de los cuentos más maravillosos de Borges quería preguntarte si lo habías escogido porque es tu cuento favorito bueno digamos mi cuento favorito sería los teólogos arrasado el jardín destruidos los cálices y las aras entraron los unos en la biblioteca monástica y rompieron los libros incomprensibles temerosos de que escondieran insultos contra su Dios que era una cimitarra de hierro maravilloso comienzo es una música extraordinaria de una vivacidad de un color y además hay ideas allí bueno todos los cuentos de Borges uno se los puede aprender de memoria como si fueran como si fueran poemas si yo tengo que quedarme con uno me quedaría con los teólogos que me parece maravilloso y además muy borgiano esos dos personajes que se odian que se entrematan a lo largo de toda la vida y que luego cuando mueren y se presentan ante Dios Dios no puede diferenciarlos uno del otro pero lo hice porque escogí este este cuento porque me pareció que era mucho más apto para ser leído y en cierta forma representado sobre todo por la maravillosa enumeración con que termina el Aleph cuando hay toda esa maravillosa enumeración de todas las cosas que ve ahí pasar por ese pequeño objeto mágico que es el Aleph fue una experiencia muy bonita tener que memorizarlo y porque realmente el cuento dicho así es una obra de teatro perfecta es una obra de teatro donde está perfectamente digamos especificado el rol de cada uno de los personajes y sobre todo uno goza extraordinariamente de la palabra creo que el estilo de Borges es uno de los estilos literarios más personales más originales uno puede inmediatamente identificar a Borges por sus adjetivos no son unos adjetivos tan desconcertantes nadie lo vio desembarcar en la unánime noche la unánime noche es impresionante como un adjetivo puede crear un ambiente tan nítido tan exótico tan distinto digamos a lo que es próximo y sin embargo que atractivo que fascinante nadie lo vio desembarcar en la unánime noche y entre el Borges poeta ensayista cuentista con cual te quedas yo creo que es difícil elegir es difícil elegir porque yo creo que era un gran poeta es un gran poeta es un tipo por ejemplo su poesía es un tipo de poesía muy poco frecuente en nuestro idioma Gabriel Ferrater un poeta catalán decía que el español era un idioma numeroso y creo que ese adjetivo es un idioma que le conviene un adjetivo que le conviene muchísimo a nuestra lengua nuestra lengua es numerosa nuestros grandes prosistas son numerosos usan muchas palabras para desarrollar las ideas y generalmente cada idea viene Ortega y Gasset por ejemplo Ortega y Gasset es un gran prosista yo le tengo una gran admiración lo releo con muchísimo placer pero es el típico escritor numeroso necesita muchas palabras para expresar lo que tiene que decir Borges contradice completamente es lo que es la tendencia natural de nuestra lengua en Borges hay la precisión el rigor esa síntesis a la hora de explicar de escribir de contar que se da eso muy rara muy rara vez se da en nuestra lengua se da en la lengua inglesa se da pero en español es rarísimo la precisión con que él en una frase puede decir lo que los grandes escritores de nuestra lengua dirían a lo largo de una página o de varias páginas nos quedan ya pocos minutos para terminar antes de darle la palabra al público quisiera hacerte una última pregunta sobre el último Borges ese Borges que descubre el amor descubre la felicidad y que escribe Atlas un libro sobre el que escribiste en el 2014 y hablas de este viaje en globo que hace porque es un libro juguetón es el libro que parece el libro de un muchacho enamorado ese fue el Borges que conociste además en el 81 cuando lo entrevistaste ya eres ese Borges reconciliado con la vida que iba a morir feliz de alguna manera es que yo creo que Borges cuando no estaba a salvo con el círculo íntimo de amigos con los que se sentía distendido inmediatamente sacaba a esa persona y se ponía adelante y se ponía detrás de ella y tú hablabas con la persona no hablabas con Borges entonces nunca creo que yo estuve varias veces con él incluso cuando esa entrevista pues estuve un tiempo largo pero nunca tuve la sensación de que hablaba con Borges con el Borges de verdad con el Borges auténtico no yo creo que era la persona la persona literaria la que salía y la que pues continuaba ese monólogo detrás del cual se escondía el verdadero Borges o sea que nunca nunca llegué a gozarlo en esa etapa final de su existencia donde empezó a hacer las locuras que hace un muchacho enamorado y ese libro creo que es un testimonio de esa época o sea que si en alguna época de su vida fue feliz fue probablemente esa época última bueno muchísimas gracias Mario suspendemos por acá el diálogo y tienen la palabra el público animo mucho a los estudiantes del curso a que hagan todo tipo de preguntas que saquen las dudas que han quedado tengo la oportunidad y la fortuna de estar tomando un diplomado aquí en la Universidad Complutense pero además me siento honrada de tener la oportunidad de estar aquí para conocerlo porque soy pues una fanática de su obra y mi pregunta es muy concreta tal vez me salgo un poco del tema pero de leer su obra siempre he querido saber ¿qué es para usted el amor? Mire el amor es una de esas palabras que es maravilloso sentirlas vivirlas pero que inmediatamente se empobrecen cuando uno las convierte en una exposición en una perorata en torno de ellas creo que el el amor necesita del de un cierto pudor necesita de lo privado para ser digamos que vivido en toda su riqueza en toda su intensidad transformadora es una de esas experiencias pues que nos hace sentir que la vida vale la pena de ser vivida que el mundo vale la pena de vivirlo tal como es que enriquece todas las experiencias pero al mismo tiempo creo que es una palabra que de alguna manera destruimos cuando tratamos de describirla tanto si adoptamos una postura puramente intelectual y la describimos como un objeto distante lejano o si tratamos de digamos expresar en toda su intensidad con toda la emoción que ello conlleva lo que lo que significa vivir el amor creo que el amor no necesita ser descrito necesita ser vivido para comprender lo que significa y la manera como él enriquece la vida de las personas Sí, gracias Juan Adelso Rivera de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Goas en el caso específico de la difusión de las obras de Borges y de su conocimiento sobre todo en América Latina ¿hay alguna influencia de algún autor que usted conozca que haya influido en Borges y si ha habido alguna influencia de Borges en usted? Bueno yo lo he leído tanto y con tanta admiración que alguna huella debe haber dejado en lo que yo escribo a pesar de que creo que soy un escritor muy diferente del tipo de escritor que encarna Borges pero seguramente alguna huella debe haber dejado ahora uno mismo no es la persona que puede dar un testimonio mejor sobre las influencias que ha recibido yo creo que las influencias más importantes para un escritor son aquellas de las que el propio escritor no es consciente yo sé que escritores como Sartre cuando era joven Flaubert Faulkner pues han tenido una influencia muy grande en mí pero yo mismo no sería capaz de describir las esas influencias porque yo no tengo suficiente distancia creo que un escritor no tiene suficiente distancia con lo que escribe como para hacer ese tipo de ponderaciones Borges dice justamente en uno de sus textos dice cuando uno se envía en un espejo no sabe cómo es su cara yo creo que a un escritor le pasa eso con su obra uno mismo no sabe lo que su obra significa lo que su obra representa la valía genuina que esa obra puede tener o la falta de valía que representa entonces no es que me niegue a responder preguntas de esa índole pero siempre si respondo respondo sabiendo que las posibilidades de que me equivoque son muchísimo más grandes de las que acierte buenas tardes señor Borges yo soy José Carlos de Lima usted en una entrevista que le hizo Borges la culminó preguntándole que cinco libros se llevaría a una isla si tuviese que escoger creo que Borges no le respondió por ninguna novela le dijo algunas enciclopedias y libros de historia me gustaría hacerle esa misma pregunta que usted le hizo a Borges que cinco libros se llevaría a una isla si tuviese que escoger le voy a contestar con la porque me parece que esa pregunta se la hice dos veces a Borges en dos entrevistas distintas y en la primera por lo menos recuerdo que me dijo serían libros o series me dijo porque por ejemplo yo podría decirle que libros me llevo pues me llevo la comedia humana de Balzac pero que son cincuenta libros ahora Balzac entendió esos cincuenta libros como una sola historia entonces si usted me permite llevarme la comedia humana de Balzac ya tengo lectura para rato Borges me dijo también una cosa muy divertida me dijo me llevaría un libro muy difícil un libro que cueste mucho trabajo entenderlo me dijo por ejemplo me llevaría Principia Matemática de Bertrand Russell que es un libro que nunca he entendido entonces para tratar de entenderlo en la isla desierta pues ahí tendría trabajo para mucho rato mire yo me llevaría pues seguramente hombre es muy difícil me llevaría libros largos grandes libros que fueran lo más largos posibles para que me ocupara mucho tiempo el Quijote me llevaría la guerra y la paz de Tolstoy por ejemplo que es una novela maravillosa una de las grandes catedrales del género si me deja llevarme la comedia humana pues ya tengo ahí como 50 50 novelas resumidas en una sola me llevaría Borges pero que difícil elegir un libro de Borges entre todos los libros que escribió elegir uno parece que uno estuviera ninguneando al resto y el caso de Borges a diferencia de otros autores que lo representa sobre todo un libro ¿no es verdad? a Borges lo representan todos los todos los todos los libros en fin la gran ventaja que tenemos es que no tenemos que llevarnos nunca solo cinco libros que podemos disponer de todos los libros allí donde estemos es una de las ventajas de nuestra época las bibliotecas nos persiguen están con nosotros allí donde estemos y con la biblioteca virtual Cervantes mira la tenemos en el teléfono la biblioteca virtual efectivamente y una anécdota podemos estar en una isla desierta leyendo todos los libros del mundo a propósito la complementación de esa respuesta de Borges fue que no se llevaría ningún libro de poesía porque se la sabía toda de memoria ya se la llevaba puesta más o menos bueno quizá esa es otra de las extraordinarias facultades dones de Borges la memoria increíble que tenía podía recitar poemas larguísimos en distintas lenguas parecía haber retenido su memoria todo lo que había leído entonces nos deslumbraba y cuando uno y cuando uno piensa los años en los que los ojos le permitieron leer a Borges no son tantos porque él comenzó a sufrir mucho de la vista cuando era un hombre que estaba en los cincuenta más o menos en los cincuenta años prácticamente ya tiene grandes dificultades para leer o sea que no leyó tanto como parece pero de todo lo que leyó una buena parte quedó almacenada en su memoria ¿no? Tenemos tiempo para una última pregunta Bueno usted ha dicho que Borges le enseñó o la posición que él tenía con relación a la literatura era que la literatura debía ser debía tener una posición política crítica ¿usted cree que eso es una obligación de los creadores tener una posición política crítica por encima de la libertad de la creación? Mire no digamos yo creo que es una obligación de los ciudadanos ¿no? de los escritores y de los médicos y de los arquitectos participar en la en la en la vida cívica en la vida pública de su país si no fuera así pues no tendríamos derecho a quejarnos ¿no? si no participamos si no hacemos algo o contribuimos de alguna manera a que las cosas puedan mejorar en las sociedades de las que formamos parte entonces no tendríamos derecho a quejarnos no tendríamos derecho a protestar ahora si usted cree en la en la democracia la democracia es participación ¿no? la política puede parecer en muchos casos una actividad repelente despreciable sucia pues sí puede ser en muchos sitios la política es esa efectivamente pero la única manera de cambiar la política es si no queremos que sea sucia pues que la gente limpia participe en política que la gente honrada decente idealista participe en la vida cívica ¿no? entonces un escritor no puede exonerarse de esa responsabilidad que creo tienen todos los ciudadanos ahora ¿cómo debe hacerlo? pues las formas son múltiples creo que nadie debe pedirle a un escritor que fuerce su propia digamos vocación haciendo cosas que no lo motivan que no lo estimulan ¿no? creo que un escritor debe ser auténtico que es fundamental igual que en toda en toda vocación si no lo que hace no será nunca muy original ni muy creativo ¿no? entonces un escritor debe ser auténtico y si la la autenticidad lo empuja a apartarse de toda la problemática social y política no hay ningún 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 problema debe hacerlo ahora al mismo tiempo creo que aceptar que un escritor tiene una cierta responsabilidad cívica y que digamos las palabras algo significan algún efecto tienen en la en la vida seguramente es ingenuo creer como creía yo cuando era joven que escribiendo de determinada manera se pueden provocar cambios históricos eso creo que es una gran ingenuidad pero al mismo tiempo creo que algo tan importante como es la literatura no puede ser que no deje una huella estoy seguro de que yo soy mejor de lo que hubiera sido sin los libros que he leído que los libros que he leído de alguna manera me han enriquecido muchísimo la existencia y me han permitido entender entender mejor el mundo en el que en el que vivo y entender mejor las diferencias los problemas que vive la sociedad de la que yo formo que formo parte entonces creo que a la hora de escribir una cierta responsabilidad si hay en el escritor y que el escritor debía ser consciente de esta responsabilidad creo que eso no menoscaba para nada la libertad de que debe usar un el espíritu crítico que creo que es fundamental que exista en una sociedad porque sin ese espíritu democrático no solo la literatura se asfixia sino que la vida democrática también desaparece pero al mismo tiempo creo que el escritor debe ser consciente de que alguna responsabilidad tiene a la hora de escribir y que esa conciencia de alguna manera lo empuja a escribir en una cierta dirección y de un cierto modo Muy bien pues muchísimas gracias Mario Tenemos que subir ahora al escorial a cenar y a dormir para seguir los cursos mañana Muchísimas gracias a todos ustedes Esperamos verlos el próximo año Muchas gracias